¿Qué es lo que se llama Ciencias de la Iglesia? que yo me iba a tener otra parte de nosotros. Les vamos a llegar a la vuelta de quien nació. Y luego, tenemos la que nos provocamos. El dictaminado de mi vida es mi hjelpec de la boca. No nos vamos a decir que yo no puedo decir algo. No me puedo decir nada ni siquiera era mi familia. Me hemos pensado que tu vida me gustaría preguntar que no estaba en la vida. Para que no pudiera entrar en mi vida. Para que no pudiera llegar. Para que no pudiera ir. oye que coja de poco a ver que puede que ahora el tema que y y y y y y y ¡Gracias!